¿Está el equipo? ¡Vamos, eh! Buen día, buen día, buen día los amigos Acá estamos en Zarate para comenzar un nuevo video Acá estamos con el amigo Johnny, parte del equipo ¿Qué hice, Johnny, querido? ¿Cómo andás? ¡Tanto tiempo! ¿Todo bien, Johnny? ¿Vamos a la pesquita? Hoy sí, vamos a la boga y el turbí está esperando a nosotros ¡Eso, Johnny! Gracias, Johnny, por estar Así que, mis amigos, acá estamos Un día espectacular Gracias a todos los que están presentes siempre en el video Así que le mandamos un gran abrazo Le dejamos un gran cariño Y nos vamos, mis amigos Estamos acá cerquita Gracias por estar Un cariño para todos Ruta 12, kilómetro 110, mis amigos Antes de cruzar el segundo puente Doblamos a la derecha Nos encontramos en el puesto de carnada De nuestro amigo Claudito y Carolina Puesto de carnada al Dorado Acá estamos, mis amigos Miren, Claudito nos preparó todo ya ¡Qué lombrices, Claudito, eh! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, amigo querido? ¿Todo bien? Todo bien ¿La familia y todo tranqui? Bien, señor Me alegro No te puedo ver ya, tenés un montón de cosas No te puedo encontrar, mirá No hay de todo Todos los que busca el pescador lo encuentran acá, mis amigos, miren ¿Qué dicen los muchachos? Todo bien, todo bien ¿Sí? Qué grande, eh Buena pesca, chico, eh Gracias Gracias por venir a visitar el puesto del Dorado Saludos a Juancito El Chusa Genio total Cariño para Juancito Gonza Para toda la gente ahí Así que buena pesca Gracias, igualmente Gracias Así que bueno, Claudito nos preparó todo Tenemos la mejor picada La que se ve en los videos, mis amigos, miren Claudito, la gente ¿Cómo habla de la picada, hermano? Ah, sí, le gusta ¡Oh! ¿Quiere venir a comer la picadita? Esa la costa del río Sí, hasta a mí me agarra, me agarra ganas de todas las mañanas ¡Qué grande! Así que tenemos todo preparado Líneas Coreanas 6D de nuestro amigo Ale Pérez Genio Cariño, saludo a la familia Líneas Coreanas La Princesita Súper espectacular también Tenemos la masita de la princesa Tenemos el harinado de los Peques Único revendedor, mis amigos Acá está, a este numerito No hay otro, ¿saben? Si le quieren vender No compren porque no es del original Así que bueno, Anguila Sábalo El triperío del amigo Rodo Que le mandamos un gran cariño también Así que bueno, masita de la casa ¡Clauito! ¡Ahí todo! ¿Está completo, no? Sí, espectacular Si no pescamos con esto Vamos, Patricky Ah, tiene que salir Tiene que salir Clavito, querido, un gusto y un placer Siempre pasar por este hermoso lugar Gracias, gracias Cariño a toda la familia Gracias, Clavito Mis amigos Ruta 12, kilómetro 110 Puesto de carnadas El Dorado Ya estamos acá a la vuelta Nos vamos nomás Nuestro amigo Fran Y nuestro amigo Luquita Van acá adelante Genio De concesión del Uruguay Se vinieron a pescar con nosotros Unos genios Ya se los presento Ya bajando la cosa Mis amigos Ahora no se baja más Ya al lado de la costa Ahora vamos a salir por el canal Por el tema de la creciente Pero bueno Venimos a hacer video Y mostrarles Cuáles son los lugares de pesca Que tenemos habilitados Así que vamos a cargar todo Y nos vamos por el caminito Pero antes les voy a presentar A los compañeros Dejamos los vehículos de este lado Y acá tenemos a los compañeros Pero que dice Luquita Genio querido Tanto tiempo Que grande amigo Hace un montón que quería pescar de vuelta Que grande Ahora se nos dio Sos un crack amigo De Concepción del Uruguay Mi amigo Luquita Y mi amigo Fran Que dice Fran querido Todo bien Tanto tiempo En serio amigo Cuanto tiempo pasó para la próxima pesca Pero acá estamos Acá estamos de nuevo firme Que grande amigo Gracias por estar amigos Siempre Ustedes saben que los quiero mucho Y siempre hablamos por mensaje Y decimos cuándo Vamos a hacer la pesca Cuándo Y se dio el día La otra vez ya íbamos a venir Te acordás que te mandé Y al final no pudiste Tenías partido con los gurises Si Teníamos partido con los gurises Andamos en la cancha Por todos lados Los fines de semana No nos podemos acomodar Pero hoy Hoy lunes 10 Así que acá estamos Para compartir un nuevo video Gracias chicos Un bolquete ahora para traer los pescados Porque no nos va a alcanzar Si no nos va a utilizar Eso vamos Con fe no Si Estamos con Johnny A Johnny Johnny querido Incha de River Johnny Si por ahora si Yo pensé que era de Cerro De Olimpia Acá Argentina De River De River Y de Paraguay De Cerro Le mandamos saludos A toda la gente de Cerro Porteño Gracias Johnny por estar Así que bueno mis amigos Como les decíamos Vamos a llevar todo lo que nos falta Cargamos todo Y salimos nomás ¿Está el equipo? Vamos eh Puesto número 7 mis amigos Sobre el río Talavera Acá vamos a poder pescar Ahí se va el amigo Danielito Un genio Ya se van los chicos de regreso Así que bueno Buen regreso chiquis Puesto 7 mis amigos Miren que belleza Acá está alto eh Vamos Fran eh Tenemos a Fran ahí Johnny Vamos Johnny Estamos todos acá Lugar que está alto Toda esta parte Se puede armar Están las carpas Cocinar ahí Carne Lo que necesiten Tirar a la parrilla Y esa parte Si está un poquito baja Pero estamos bien eh Así que allá anda El amigo Luquita Ahí se le ven a Luquita Ah Luquita anda en el otro En el otro puesto Así que Vamos Luca Así que bueno Vamos a armar todo el equipo Mis amigos Vamos a ver que le podemos compartir Gracias a todos por estar ahí Totalmente agradecido Con el alma y el corazón Arrancamos nomás Rápidamente Tenemos la primer cañita Armamos la de tres tramos Para hacer tirito largo A esta le pusimos Una plumadita De 200 No tenemos de gancho Hoy Así que Voy con esta Le pusimos un líder De acero Y le pusimos Una anguilita De carnada dorado Así Una sola pasada Siempre la encarnada Desde adelante Hacia atrás Siempre tenemos El convencimiento Que el pescado Viene y quiere Sorprender la presa Así que va a venir De la cola Esto nos viene dando Muy pero muy buenos resultados Así que así se oía el agua Vamos a ver que pasa Miren que maravilla El río Hermoso Hermoso Así que vamos a ver Si tenemos la oportunidad De hacerlo picar así Vamos a tirar al agua Y vamos a ver que pasa Ahí está Así quedó La llevamos a la punta Del muelle Porque el río Corre hacia allá Siempre para aquel lado Así no nos perjudica Al levantar Las otras cañitas Que vamos a armar Así que bueno Recuerden siempre Que usamos Los posacañas De nuestro amigo Jorjito El viejo Y el mar Los mejores posacañas Venta por mayor A todo el país Para casa de pesca Puesto de carnada Así lo atamos Miren Lo aseguramos bien Acá Así que si grande Que se lleve El muelle Vamos a ver Ojalá Así que bueno A esperar con fe Acá preparamos otra Esta con lombri Anzuelito Pata larga Y acá tenemos Triperío de sábalo Vamos a buscar patí Reforzamos los equipos Mis amigos Acá tenemos Masita de la princesa Y triple Arriba y abajo Y también tenemos En la otra cañita Tenemos Harinado los peque El harinado de campeón Solo agua del lugar Así Todo el serial Que necesita comer El pescado Está acá Ya Johnny anda mojarreando Vamos Johnny Tiene unas cuantas mojarras Ahí Vamos todavía Le pusimos Masita de la princesa Dos Y dos Adentro del harinado Así que vamos a buscar De esta manera Vamos a ver Que respuesta tenemos Ahora si Ves amigos Todas las cañitas En el agua Tiramos Masita de la princesa Y triple Harinado los peque Masita de la princesa También en los anzuelos Sábalo Triperío de Sábalo Tiramos lombriz Anguila Masita de Claudito Carnal Dorado Bueno Tenemos de todo Un poquito de todo Así que Vamos a esperar Vamos a ver Que respuesta Tenemos en este hermoso lugar Nos vamos a ver Que hacen los chicos Ah pero como estamos acá Ah pero acá arrancó la picada En serio Que grande Luquita A full Que te parece Johnny De 10 Como estamos Parece un paraíso Esa De la picadita Espectacular Papá De la picadita Carnal Dorado Es picadita De la princesa Dice Así que un espectáculo Y picadita También de nuestro amigo De carnicería Fantino Que le mandamos Un gran abrazo Un gran cariño Que siempre Colabora con los videos Mirá Que grandes los chicos Espectacular Así que vamos a compartir Vamos a agradecer Adiós siempre Como corresponde Por los gran momentos Siempre muchachos Gracias por estar Y los ricos alimentos Miren mis amigos Aprovecho en casa también Mientras hacíamos la picada Mis amigos La cañita de Ale Canal Canal más pesca Menos extra Miren Miren Se empezó a hablar Esa La última que tiramos La primera que picó Fran ¿Me seguí? Te sigo Te sigo Acá voy Vamos 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 Cargamos la picada Dale Teníamos que picar Nosotros Para que pique No Ay 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 Viene que arranca A picar Y arranca Vamos ¿Para que lado Fran? Vamos Viene Viene algo Algo viene Algo viene Algo viene ah pero esta lindo eh, para arranca mira ahi esta mira bien clavadito que hermosura, que lindo ahi te lo llevo, mira lo que es eso hermoso, harina de unos peque que grande, sería el que necesita comer pescado hasta acá, seguimos? vamos nos vamos al muelle mis amigos, Fran tiene algo, vamos Fran eh tenemos Fran? vamos Fran arriba arriba, oh como están esos amarillos eh ahi esta, con la linea coreana tambien, que no se vaya que no se vaya que esta lindo ese despacito nomas que no te chuse, lo agarro yo ahi esta mis amigos, que hermoso amarillo che van sumando o por frito? felicidad amigos, seguimos? vamos nomas y ella tambien se hace presente eh, vamos Johnny linda marita se va el agua? vamos seguimos Johnny vamos, vamos por mas bueno, no piquen la canita de la lombri viene algo parece eh? vamos a ver si si cabeceas eh? algo tiene eh? habia tirado de lejos? vamos a venir Fran si es el? vamos saltan los doradillos de aquel lado ahi viene Fran, mira mira hermoso para ti levantamos Fran? vamos lindo patucho con lombri, tirito lejos hermoso che bueno amigos, ahi lo tenemos mira mira que hermoso para ti que lindo que esta eh? comio re bien de costado con lombri tirito lejos eh? asi que seguimos vamos hermosa la pesca, vamos vamos Johnny una trae otra Johnny te da Johnny esta para encarnar? si vamos Johnny, que grande eh? vamos a encarnar la trampera esta ideal para tirar la trampita ahi esta, dos pasaditas y se va el agua ahi quedo justo abajo del camalote especial para que venga un doradito y se lo lleve vamos a ver si tenemos suerte cantidad de mojarra es tirar y sacar eh? al toque pica esa Johnny, vamos Johnny vamos Johnny vamos Johnny muchas no Johnny? que grande eh? nos vamos para aquel lado mis amigos ahi viene Johnny con algo y Johnny? que trae Johnny? que trae Johnny? una boga? vamos Johnny opa Johnny que se robo? la robaste cuando le pegaste el cañazo? a ver mostrame Johnny y despues desenredamos donde la enganchaste? ah mira opa quietita que te vamos a mostrar y te vamos a liberar esa ahi esta mire mis amigos hermosa Johnny hacemos una foto y la liberamos se va el agua? si se va el agua de vuelta para que crezca muy bien eso Johnny muy bien Johnny a tener cuidado mis amigos con el tema de la creciente por el tema de las víboras acá me dice Frank que vio una a ver si la podemos ver ya la hará era o no? no creo que no pero dentro de esas pastas acá esta mira no se que si se cansa a ver ahi esta ahi va no sabemos que víbora será pero si alguien sabe ahi anda mira culebra capaz culebra vaya a saber no conozco mucho de estas bichas pero que hay víbora hay víbora hay que tener mucho cuidado así que bueno seguimos con la pesca nomas que armamos Johnny? acá una caserita a ver el merillón casero plomada también casera? si y tenemos resorte con coreana harinado a los peques y abajo tripa tripa de sábado suerte eh? gracias vamos Johnny y tambien te armaste una de flote Johnny? si con mojarrita y mamadera y esa? de mamadera de Paraguay le mandamos saludos a toda la gente de Paraguay que siempre esta comentando los videos para Tomas Vera que siempre están los videos toda su hermosa familia me voy a correr acá porque pica rápido vamos Johnny vamos Johnny tirate donde estan los dorados Johnny con la mamadera cistern no Johnny? si es una mamadera casera mamadera boya casera ahí Johnny che! con que estan carnando Juanchito? allá en el muelle se siente el olor Tomorí cambiamos la La lombi ¿Vas a probar con otra cosa? Sí, no tuvo toque, con esta es la que sacamos el paticito Ahí va Y no tuvo toque, así que cambiamos Algo para recomendar Fran, vení a acercarte Esta carnada podrida Así Hubo veces De que fui a pescar y me pasó esto Cuando vos pescas con hilo Multifilamento No tocar El hilo Porque esto, esto queda empernado En el hilo Y esto viene cualquier Seguro que pirañas o algo Y esto te lo picotea Porque no le saca mal aceite del hilo A tener en cuenta de no tocarlo No tocarlo para nada, porque muchas veces levanté la línea Sin toque No tuvo toque ni nada Y me vino solo vacío Y dije ¿Qué pasa? Y saqué conclusión Que varias veces me pasó lo mismo, encarnando así Así que para tener en cuenta Dale Vamos a ver qué pasa Dale Vamos, vamos Rápido para la muelle mis amigos ¿Viene Fran? Opa Ahí viene Vamos Otro más Con triple Sí Y la masita de la princesa Vamos, todavía lindo ¿Queda perfecto? Sí, vamos ¿Vamos? Vamos nomás Un espectáculo Seguimos Bueno Hacemos unos toques ahí en la canita rosada de Juan Vamos a ver si pinchamos o no Sí fue este Algo viene No viene vacío Ah, viene con otro Si, vaya con otro Un poco Mucho Un poco Vamos a hacer Vamos a mostrar los amigos y después desenredamos Mira Bueno, uno más Papá al frito Vamos Vamos Bien crocante Sí, bien crocante Jajaja ¿Y lo que está? Con nada me le cae con el hijo Jajaja Jajaja Mira Opa Está lindo esto lo podemos hacer con arroz que te parece? que decimos? va a comer o no? lo comemos igual lo largamos se va el agua solito seguimos seguimos bueno Juan otra vez la rosada otra vez la rosadita se convierte en campeona esa hoy lleva solo el anzuelo ve algo viene acá vamos a ver a ver esta la llevo a toda la pesca donde la llevo algo pesca es tuya esa? no, esta de mi princesa que le mando besitos para eso ahi va, ahi esta la suerte eh Gonzalito para Bri, Ale, Juanito para todos mis hijos que grande vamos a ver que viene? con masita con masita tambien? con masita la princesa si vamos a rimarnos a ver vamos mirá otro picudo que grande es masita la princesa, lindo pal frito eh son crocantes, soy limón creo que si vamos meterle nomas mirá mirá del costado te dieron un mordijonazo acá eh bueno loco, te parás que te vamos a mostrar y despues vaya el frito tranquilo mirá como lo apretaron mirá eso cuando lo traía seguro y esta medio viejito pero podemos cortar tambien para encarnar eh seguimos nomas amigos cambio de encarnada mis amigos como las monjarritas como las monjarritas que sacamos las tocan y las sacan rápido hicimos esto, una monjarrita que salio recién todo pasadita una linda porcion y lo vamos a buscar de esta manera mirá mirá, ahi viene apareciendo otro amigo jajajaja a las chapas la trajimos este casi casi me voy pal agua chiquito eh vamos a devolverlo igual o no si si si, con triple y con que encarnate este es masita la princesa si triple, estamos tirando con esta oh pero esta re agarradisima encima no abren la boca estos picolos son rebeldes ahi va, vamos a alargarlo vamos listo, seguimos nomas vamos, ahi va la rosada se consagra hoy esta jajaja vamos a mirar ah bueno boguita con triple este lado ponete si queres porque acá nos da el sol boguita con con triple y la masita chiquitina eh linda boguita bueno, se auto libera eh se va se va ahí va, seguimos? vamos que sacamos Fran? la barrina mirá, con el triple esa linda eh, esa la podemos sacar para encarnada para encarnada esta noche si? a ver si por ahí pegamos algún mimoso seguimos nomas hermosa sordina como va eso Luquita eh? es bien, es bien vamos Luquita eh? titular en la parrilla si vamos Luquita carniceria Fantino no falla no? nooo, no genio carniceria Fantino nos mando la picada la carne la verdad no como chorrear chorizo chorizo relleno queso y? queso y morron y acá Fran esta con la picada le vamos per a mano Fran? nooo, dice que hay que calentar la morcilla no se quien dijo? jajaja jajaja le compartimos todo? vamos todavía super grande asi esta el panorama mis amigos rio Talavera puesto numero 7 de nuestro amigo Daniel vamos nomas esta con una linea de manos sentado acá y pescó mi amigo Johnny que grande es lindo Johnny mirá opa lindo lindo Bagre lo vamos a dedicar Johnny? para Dami? para Dami este pecaito para Dami que grande toda la familia siempre que acompañan a Johnny lindo es con masita y triple bien Johnny seguimos? seguimos vamonos amigo ahora si lo tenemos Fran? ahi va bra mirá opa mirá un espectaculo papas de 10 con pan tostado viene completo el asunto unos choricitos con queso choricitos con queso y morrón nada viene de 10 papá de 10 asi que vamos a compartir algo y vamos a darle gracias siempre a Dios por los ricos alimentos por los gran momentos y vamos a agradecer a carniceria Fantino que en cada oportunidad nos obsequia la carne la verdad que primerisima calidad Concepción del Uruguay mis amigos espectacular eh? asi que le agradecemos a todos los chicos ahí asi que vamos a compartir algo? nos vamos a la mesa ah una manteca amigo que grande eh? che me atreveria a decir que lo cortamos con la mano esta carne no sabero que con una cuchara una cucharita que grande vamos a compartir algo Dani? vamos Johnny vamos a comer? vamos bueno Johnny provecho chicos y provecho en casa tambien vamonos y loquita como estuvo eso? oh una joya una manteca que rico che que grande Fran eh? hizo la picada hasta la morcilla mire y quedo bastante eh? oh que bendición eh? la verdad un espectaculo felicidades Fran gracias gracias que bien Fran eh? que te parecio Dani? muy rico muy rico oh entre rianos eh? espectacular y Johnny anda por alla Johnny vamos Johnny le di el asado eh? vamos Johnny vamos entre rio eh? quiere esta vamos entre rio eh? quiere esta todos los dias aca dice Johnny así que bueno ahora si vamos a encarnar y prácticamente casi arrancando la nocturna eh? vamos a ver que pasa Luquita? vamos a ver que pasa ahora vamos aca vamos a llenar las conservadoras de pescado esa casi se de vamos chicos eh? vamos a ver que pasa mis amigos les compartimos todo lo que este pasando eh? asi cae la tarde aca en el Talavera mis amigos miren hermosa tarde eh? aca estamos preparando la iluminacion ya pusimos el foquito de dos ahi una bateria que nos presto Danielito y esa va a iluminar para alla asi vemos las cañitas del en el muelle y para aquel lado le pusimos el reflector con la otra bateria que le sacamos del del vehiculo y pusimos la la luz LEP que nos preparo Marcelito Alunco Pesca con 6 LEP miren que lindo asi que estamos oh estamos de dia aca estamos como en la ciudad parece un corzo esto si estamos de dia como lo ves Luquita vos? genial genial vamos a andar bien no? si con la pesca sabe que vamos vamos todavía eh? Fran? hay mosquito? no es todo psicologico eh? no pasa nada aca asi que bueno mis amigos arrancamos nomas vamos a ver ahora si estamos preparados para una linda nocturna vamos a ver que le podemos compartir muchas gracias por estar ahi picó la caña grande eh? ay 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 vamos todavía eh? la que tiene anguila vamos eh? vamos a ver que trae vamos que traemos algo eh? con que estaba esa Juan? esta con la anguila una suena pasada es grande eh? vamos a arrancar la nocturna eh? dale que algo tiene que venir es que va para acá en un ratito eh? a ver que viene que viene? no lo alcanzo a ver pa ti pa ti hermoso pa ti lindo eh copito copito la vamos a levantar con el copo mordé la anguila eh? agarra la cañita de Johnny por favor ahi lo tenemos Fran se ve? si 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 adentro vamos todavía que lindo lindo ahi no va Johnny quedate agarra la anguila eh? bien papá ah pero mira donde lo agarre vení a hacer una toma mirá lo agarre al revés mirá ay 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 estaba tocando tocando mirá donde lo agarre a peñita se ve bien? si eso cuando uno sabe pescar eh? jajajajajajajajaja que grande qué lindo qué lindo Johnny cuidado que tengo una nosura en la espalda sabes? yo lo tengo acá bueno ahí le mostramos se lo saco acá hermoso lindo lindo otro más eh? mirá poquito más grandecito que el otro eh? que hermosura espectacular este se lo vamos a dedicar a mi amigo Tony ajá de quarter and quinto genio de la distribuidora de Rosa genio Tony es para vos eh? Y toda la familia papá, que grande Ya más una pesquita junto Seguimos? Dale! Vamos que tenemos otro pique Ahora que me acomodo, ahí va Vamos a ver Ya está lleno de pati Vamos a ver Si se bichó O que pasó ahí Pero llevaba Si, estábamos ya sentados Y vos sabés que Un solo ruido de campana era Ahí viene Esa Grande, Juanito Este es más grande Este es más grande Copo, copo Miren el monstruo Oh, mirá, mirá, mirá Uh, mirá la caña Oh, ahora sí papá Che Estábamos en el campamento de la fogata ahí Impresionante como tiró Impresionante Tiro bien largo Con ahí manguina fue Tiene que estar cerca Tiene que estar cerca Le quiere tirar para el juncal Tratando de correrlo para el lado de adentro Si porque viene para aquel lado Picaro, picaro, ¿no? Quiere costear, viste Si me meten los juncos Lo perdemos Viene lindo, eh Estrella poquito floja por si cabecea Por ahí está agarrado apenita de la piel Que no se nos vaya Lo tenemos cerca Quiero ver la otra caña Si me alumbré un cachito ahí Si Por donde viene, a ver Ah, vine por allá ¿A dónde baja la línea? Ahí, mirá, tiene esa enredada también Tengo esta por el medio A ver, a ver Aja Esta la vamos a sacar Esa ahí está, muchas gracias Y esta la paso por acá Perdón la desproligida, pero Las nocturnas son bastante complicadas Tenemos como nueve cañas tiradas, ¿no? Si, ahí tenemos bastante cañas Bueno, está por acá cerca, muchachos Fran, ahí te va a tener que agachar un poquito Y vamos a ir al agua Vamos a ir, eso Vamos a ir al agua acá Vamos a ir levantándolo Que lo tenemos cerquita, eh Este es lindo, eh Ahí está Uhhh Que hermosura ¿Se vio? Si Que lindo, che Es más, no sé si no me ensucio la cámara, mirá con el agua Esa Ahora si necesito el copito Y uno que me agarre la caña de atrás Ahí está Dejale las estrellas flojitas por si dispara, si? Si, si Que trabajen, ahora me lo trae acá el copo Me lo levanto un cachito Opa Opa Vamos, que pasito Vamos, che Ahora sí Para todos los suscriptores Que siempre están presentes con su comentario Con su like Acompañando Estos videos que hacemos Para todos ustedes Así que, hacerle un paneo y lo levantamos Vení un poquito, Fran Damos un paneo, ahi esta, con anguilita, pero mirá donde lo pinche, mirá donde lo pinche, está tocando hasta que lo clavo, se ve que hay bastante, así que hasta ahi le mostramos, mirá, esta comido el loco la cora. Ahí lo tenemos, siguen saliendo, seguimos, seguimos nomas. Nueva encarnadita Fran, como le decíamos al principio del video, lo que nos viene dando buen resultado, el anzuelo de adelante hacia atrás, lo sacamos acá atrás, porque tenemos el convencimiento que siempre le decimos de que el pescado viene y quiere sorprender la presa. Entonces que hace, viene de acá atrás y entonces ahí se encuentra la muerte del anzuelo, esto nos viene dando muy pero muy buenos resultados. Ahora si, arrancamos la matea Luquita. Arrancamos la matea. Vamos Luquita eh. A ver, veanme como están esos mates. Oh Luquita eh, vamos a ver como están esos matecitos. Unos buenos amargos eh. Que grande papá eh. Vamos. Como queremos acá. Eh, mirá. Oh, súper amigo. Súper especial. Qué lujo. No, no podemos pedir más. Nada. Estar acá no tiene precio amigo. Impagable. Impagable. Así que le agradezco mucho a los chicos de Concepción del Uruguay. Luquita, Fran que vinieron de allá. Así que gracias por, por querer compartir estos gran momentos acá conmigo, con Johnny. Johnny, gracias Johnny. Un genio Johnny. Siempre atento, siempre presente, buscando el pescado. Vino con toda la buena onda desde la mañana Johnny. Desde las 2 de la mañana Johnny estaba despierto me dijo. Oh Dios. ¿No podías dormir Johnny? No. Si quería venir a pescar con ustedes. Qué grande Johnny. Así que bueno acá un campamento hermoso con los chicos. Buena gente como siempre. De este lado como le decimos y del otro lado súper agradecido a todos. Así que así estamos miren. Una noche espectacular. Lindas capturas. Se van creciendo los portes. Sí, sí. Cada vez más grande están saliendo. Cada vez más grandecito así. Espectacular. Lindo lindo. Así que bueno. Le seguimos compartiendo todo lo que esté pasando. Vamos. Vamos. Vamos nomás. Nos venimos para el muelle porque acá Johnny dice que tiene algo. Johnny. ¿Cómo andás? ¿Hay algo? Sí. Tiene algo. Es pesado. Vamos Johnny. Ahora sí que está. Tata. Saca, saca. Sí. Vamos Johnny. Vamos Johnny. Que se nos dé Johnny. Que se dé ese pique tan ansioso. Que estamos esperando Johnny. Vamos Johnny. Arriba. Levanta Johnny. Te lleva. Y hago 8. Y hago 8. Opa. Eh, pero tira como loco. Johnny. Le lleva para allá. No. Eh, pará. Escuchame. A ver, un cachito. Perdón, eh. ¿No te anda la estrella? Sí. Entonces lo ajuste más. No, usá la estrella sola. No le abrá el fierrito cada rato. Porque la vas... Sí. ¿No ve? Ahí no. No, no, no. 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 Le gusta a Johnny. Mirá lo que es eso. Le gusta a Johnny. Es el re carpona. ¿Carpona, eh? Sí, carpa. Dicen que es una re carpona. Capaz que es una re boga. ¿Cómo tira? No, no. ¿Qué encarnaste ahí? La masita. ¿Masita? Vamos todavía. Masita la princesa ahí. Vamos, Johnny. Que queremos ver lo que viene ahí. Papá. ¿Cómo están los mosquitos? Oh, como dije en el video del otro día de Amanecer de Pesca. Cuando estábamos en Varadero. Le ponés una foto a una persona y te pican. Qué impresionante, che. Está acá nomás. Está acá nomás. Quiero que salte ahí. Para verlo. ¡Uh! ¡No! Un carpón me parece, Johnny. Andá más adelante. No, no. Bueno, vos quedate, Johnny, por favor. Eso está. Así vos la alumbra ahí. Alumbra ahí. Así le copiá. Guarda que no se enganche en el copo para que se rompe. Estamos con los mejores copos acá. ¡Uh, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Esa a Johnny le gusta que diga! ¡Mirá lo que! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! Vos ayudalo con la luz. Ahí está. Ayudalo acá. Ahí va a entrar el copo. Tranqui, Johnny. Vos no te desespere. Johnny, tranquilo nomás, papá. Tranquilo, tranquilo que la levantamos. Ahí la va a meter el copo. Ahí la va a meter el copo. ¡Oh! No, no, Johnny, tranquilo vos. Pará, pará. Dale una vueltita más. Juntá. ¡Fran! No tenés que rá, Fran, eh. Porque si enganchá la coreana, se le va a ir. A él te la va a traer. Tráesela. Ahora levantá lo derecho al copo. ¡Derechito nomás! Tranqui. ¡Vamos, todavía! ¡Derechito, derechito! ¡Derechito! Así no se rompe el caño que aluminio. ¡Vamos, Johnny! ¡Genio, Johnny! ¡Mirá lo que sacaste, Johnny! ¡Mirá lo que, Johnny! ¡Mirá lo que! ¡Mirá lo que! ¡Oh, guardá! Le gusta a Johnny, le gusta a Johnny que digo, ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá! ¡Johnny! ¡Seguimos! ¡Qué hermoso! ¡Chí, tiene como 10 kilos, hermano! ¡Qué grande! ¡Ah, es buena balanchita! ¡Mirá! ¡Qué hermosura, papá! ¡Qué hermosura! ¡Felicidades, Johnny! ¡Ahí la levantamos! ¡Qué hermoso, Johnny! ¡Ahí la levantamos! ¡Qué hermoso, Johnny! ¡Hoy la saco! ¡Mirá, hoy la saco! ¡De las 2 de la mañana! ¡Me desperté ansiosa para pescar con ustedes! ¡Qué grande, Johnny! ¡De las 2 de la mañana! ¡Vamos, Johnny! ¡Te lo merecés! ¡Cómo lo buscás! ¡Lo fuimos mostrando en el video, amigo! ¡Sos crack! ¡Todo el día estuviste en el muelle! ¡No! ¡Ahora! ¡1 y 5 de la mañana! ¡¿Qué hora sacamos ustedes? ¡1 y 5 de la mañana está el resultado! ¡Ahí le mostramos, mis amigos! ¡Qué grande, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Se te dio, amigo! ¡Qué semejante, car! ¡Papá, papá! ¿Eso lo puedo dedicar a ese? ¡Pero papá! ¡Por favor! ¡No lo tienen que pedir permiso! ¡Te dedico a... ...a Luis! Y a mi señora... ...que está ahí en cuarto y quinto! ¡Qué grande, eh! ¡Así que, bueno! ¡Felicidades, Johnny! Y para todos los suscriptores que siempre están presentes ahí. ¡Una hermosura, amigo! ¡Te lo remerecés! ¡Gracias! ¡¿Seguimos?! ¡Seguimos! ¡Vámonos más! ¿Y Johnny? ¡El 10! ¡Vamos, Johnny! ¡El 10 para arriba! ¡Ahora sí que estamos bien! ¡Esa, Johnny! ¿Se dio la captura, Johnny? ¡Sí, qué lindo! ¡Vamos! ¡Todavía felicidades, amigo! ¡Gracias! Así que acá los chicos ya también armaron la carpita. Mirá. Esa loquita ya armó acá, Fran. Así que se van a recostar un ratito. Así que nos vamos a tirar un ratito, a descansar un rato. Son las 2 menos 10 de la madrugada, así que... a las 5 arriba. Si escuchamos pique nos levantamos corriendo igual. Así que le compartimos todo. Buen día mis amigos. 5 de la mañana. Así amanece en el hermoso Talavera. Miren qué bonito. Vamos a ver cómo se da la pesquita de hoy. Ayer la verdad que hermoso patice. Amarillo. Bueno, salió de todo. Johnny antes de acostarnos. Esa hermosa carpa. Así que vamos a ir revisando. Vamos a ver si tiene algo. Si no, vamos a empezar a encarnar de vuelta. Nos quedamos hasta las 11. Así que... 10 de la mañana empezamos a desarmar. Miren lo que es. Así amanece. Buen día para todos eh. Buen día para todos eh. Buen día para todos eh. Buen día Luquita. Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo amaneció mi amigo Luca? No, de 10, de 10. ¿Descansamos algo? Descansamos bien, descansamos bien. ¿Estamos pila para arrancar? No. A full. Vamos todavía Luca eh. Estoy con mate ahora. Si, unos buenos mates para arrancar. Fran. ¿Todo bien? ¿De 10? Como siempre. Que grande amigo. Estamos con Johnny acá. Johnny ¿Durmió algo? Si, dormimos poquitos media hora. Esa Johnny. Esperando el pique otra vez. Esa Johnny. Vamos. Vamos todavía eh. Así que acá compartiendo con los chicos. Una hermosa fogata eh. Esa Johnny. Esto está para tirar la sábado de vuelta. Que lindo eh. Así que bueno mis amigos. Acá estamos con los chicos. Para compartir algo y arrancar la mañana. Vamos a ver que le podemos compartir. Un rato más de pesca nos queda. Gracias a todos por estar ahí. Siempre totalmente agradecido. Nos vamos al muelle mis amigos. La cañita de Johnny ya trae algo eh. Vamos Johnny. Que grande Johnny. Para arrancar la mañana. Espero que se escuche bien. Bastante viento estos tiempos. Son de viento che. Vamos Johnny. Vamos a ver que viene. Mirá. Tiro lindo eh. Que parece Johnny. Boga. ¿Parece Boga? Sí. O amarillo. 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 Arriba Johnny. Línea coreana. Harinado a los Peques. Masita a la princesa. Se levantaron nomás. Después desenganchamos. Amarillo. Hermoso. Amarillo hermano. Que hermosura. Levantalo Johnny un cachito. Que hermosura. Hermoso Johnny. Ve lo que es amarillo. Ese pasa al kilo seguro. Que lindo papá. Línea coreana a la princesita. Donde se enganchó no se va más eh. Lindo lindo. Seguimos amigo. Seguimos. Así arrancamos la mañana. Felicidades eh. Gracias. Revisando para encarnar. Amarillo picudo. Miren que lindo. Uno más que suma. Pero esta sacando toda la especie Johnny. Si. Vamos Johnny. Una sardinita. Esa la vamos liberar nomás. Bueno. Ojalá. Se va el agua Johnny. Vamos Johnny. Ya hay carnada así que tranqui nomás. Seguimos eh. Seguimos. Pero si yo te dije que ibas a sacar toda la especie Johnny. Si. Vamos Johnny bro. Palometa. Con harinado esta pescando. Y masa todo mezclado Johnny acá. Vamos. Se va el agua. Si. Se va el agua. Hermoso eh. Bien Johnny. Para Luisito Domingue. Presidente Derecky. Presidente Derecky. Presidente Derecky. Vamos nomás. Vamos nomás. Seguimos. Pero sigue la máquina. Vamos Johnny. Es grande Johnny con triple y harinado masito todo mezclado. Se va el agua Johnny. Vale. Pues chiquitines. Que grande Johnny. Eso Johnny. Vamos a tener mucha voz esta temporada. Se va. Se va nomás no. Se va amigo. Se va. Excelente. Seguimos amigo. Seguimos. Vamos. Muchos piques Johnny. Si. Hay muchos piques ya. Que lindo no. Si. Que lindo. Se va a joder un rato. Boila. Buázo Johnny. Les vamos a mostrar. Esta es la carnada de Johnny. No. Vamos Fran eh. Ahi esta es la carnada de Johnny. No más maluquita eh. Ahi esta la carnada de Johnny. Ahi esta es la carnada de Johnny. Johnny agarro todo el muelle. Ah, la mojarra de Johnny El balde de mojarrita Johnny tenés todo el muelle Todo el muelle de Johnny 2 de la mañana se levantó No teníamos que ver a las 7 y media Y Johnny, 2 de la mañana te levantaste Una genia tu esposa Se levantó con vos a tu mamate Le mandamos un gran cariño Mirta Méndez Esa, eh Así que bueno Johnny Que siga la pesca con la línea de mano Toca y levanta Vamos Johnny, suerte Seguimos mis amigos Así está la talavera, que hermosura Lugar hermoso Estar acá no tiene precio Compartiendo con buenos amigos Gracias chicos por estar Sin palabras siempre Sin palabras vamos a venir Sin palabras, gracias Gracias Luquita Así que bueno Seguimos mostrándole todo lo que esté pasando Seguimos mis amigos Luego piquen el muelle Vamos Luquita Arriba Luca, arriba Luca, arriba Bien, espectacular, eh Paticito con lombriz Se hacen presentes los pati? Salen unos cuantos, lindos Luquita? Si Lindo papá, lindo, lindo Si, felicidades Luquita Quien se lo vamos a dedicar? A Cachingui Vamos Cachingui A Cachingui Que siempre está mirando ahí el programa Y estamos mandando saluditos Y a toda la familia Y a toda la familia Seguimos amigos? Seguimos Vamos Luquita Bueno Estábamos juntando todos para irnos Y parece que Juancito Tiene otro más ahí Para despedir ¿Tiene algo Juan? Tenemos algo Fran Estábamos cerrando ya Así que siempre agradecido a toda la gente Que está acompañando el canal Totalmente agradecido a nadie Un amarillo Un amarillo La línea coreana C y D Mi amigo Ale Esta automáticamente Sin que me chusee Esperemos que no Porque siempre me chusean la despedida Viste? Lo vamos a largar Ya tenemos pescadito para compartir con la familia Que grande Se va al agua nomás Volvemos a la próxima Seguimos? Nos vemos Nos vemos Así fue la pesquita de hoy Mas o menos mis amigos Unos cuantos que liberamos Los patis Hermoso bicho Muy lindo Carpita Acá tenemos el harinado de los peques Recuerden siempre Que lo único de distribuidores Es el numerito No hay otro Saben? Ahí les vamos a decir Donde lo pueden encontrar Donde les llevamos las carnadas Hermosa carpa Sacó mi amigo Johnny acá Bueno de todo un poco hay pal frito Hay para hacer chupinas Acá hay de todo Así que Nos quedan algunas cajitas en el agua Vamos a ir levantando también Vamos a comer algo con los chicos Tenemos todo preparado acá De 10 Que le parece chiquis? De 10 Y a toda mi familia que me banca siempre Y a vos Gracias por invitarnos siempre Que grande Luquita genio Te acordaste de todo? Si Vamos Luquita Gracias hermano querido por estar Sos genio total Gracias a vos Gracias amigo por esta hermosa amistad Esta cosa tan hermosa que tiene la pesca amigo Ojalá tengamos otra pesca Si Si papá Hay que coordinarnos más y acá estamos Siempre Haciendo lo que más nos gusta Gracias amigo Un gran cariño para vos y toda la familia y un gran regreso Muchas gracias Que gran Gracias amigo Fran querido El camarógrafo del Oficial Oficial Bien Fran Oye Estuviste a ayer a la corrida Si Lo poco que pesqué bueno pero Lo otro todo en cámara Lo importante No no Si saliste de la picada la comida Vos te dedicaste a todo Estuve en todo Vamos Fran eh Si un saludo al Negro Pesca Vamos De 12 de Octubre y a Vele Se la jugó y me dio unas líneas Eh le mandamos un gran cariño al Negrito ahí Un abrazo enorme para él y toda su familia Ya lo vamos a estar visitando Gracias amigo querido Gracias por los gran momentos Y bueno buen regreso Gracias Después me mandan mensajitos Cariño a la familia Vale Una hermosura compartir con ustedes ¡Johnny querido! ¿Cómo andas? ¡Johnny querido! Muy bien Es mi amigo Johnny Acá de Cuartel Quinto el compañero El copiloto acá Gracias por invitarnos de vuelta a ver Y Saludos a A Juancho, su tocayo López Saludos para Juancito ahí A Giselle López Y a Y a Dami A Dami A Dami un fuerte abrazo Un cariño ahí Que pesca dentro del tachito ahí Bueno Está prendiendo Ya le vamos otra vez Sí, le vamos a regresar Gracias genio Gracias papá Gracias por todo Después de dos años Casi un año y moneda venimos de vuelta Te abandoné Me parece que vos me abandonaste No querés ni más conmigo Mis amigos Nos vamos yendo Si llegaron hasta acá Hasta el final del videito Y nos quieren dejar un like Sería de gran ayuda Así que gracias por los comentarios Los likes Suscribirse Que también es de gran importancia Para nosotros Las suscripciones Es totalmente gratis Y bueno Les vamos a estar compartiendo Un videito nuevo La próxima semana Como siempre Así que un gran abrazo Un gran cariño Y Dios me lo bendiga Recuerden siempre Que si no hay amor No hay nada Un gran cariño para todos Vamos Ahora se viene la pesca hueca En Talavera Vamos todavía Vamos Talavera Hermoso muelle Lugar recomendable mis amigos Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias 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 Gracias